Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de acentra Y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida y mi fe, toda mi alegría Molido en que gira mi ser, mi amor y mi vida El hijo de tus entrañas, tiene tus ojos de niña abuela Y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te hierro en algo, mi compañera Compréndeme como un niño que tiene celos, mi compañera Razón de mi vida y mi fe, toda mi alegría Molido en que gira mi ser, mi amor y mi vida A veces cuando despierto, a velar tu sueño de niña abuela Te rojo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado, ser tan dichoso y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio Y entonces lloro en silencio por los que sufren, mi compañera Razón de mi vida y mi fe, toda mi alegría Molido en que gira mi ser, mi amor y mi vida Molido, muy bonito, muy bonito Molina